Cuando vuelvo a la torre Puedo meditar Viendo las estrellas Que se asoman por el agujero de la celda Escucho las notas de los grillos Puedo diferenciar el aroma de la noche Me introduzco en cada olor Vibro con cada sonido En lo alto de mi torre El cielo se ha venido abajo Y estoy rodeado de constelaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video